Hoy la convocatoria del Museo de Artes Plásticas es para recibir a una atacuaremboense. Como ustedes saben y lo repetimos en cada oportunidad, el Museo de Artes Plásticas tiene una dinámica de todo el año de prácticamente una exposición al mes de importantes pintores y escultores de nuestro país e inclusive de carácter internacional. Hoy se está levantando la de Espínola Gómez, que fue una importante muestra que estuvo, como decíamos, expuesta durante prácticamente todo el mes. Y bueno, hoy queremos dar la bienvenida a una atacuaremboense, la doctora Marnels Ferreira, que va a estar inaugurando su exposición el jueves primero de junio, va a estar también durante todo el mes de junio, así que me gustaría que ella hablara de lo que vamos a encontrarnos allí. La verdad que es un placer haber trabajado con Marnels, una persona, realmente un artista cabal. Yo he escuchado muchas veces que dicen que todos los artistas deberían de pasar por la Escuela de Bellas Artes y yo digo, los artistas a veces nacen y se van descubriendo a medida de que transcurre su vida y Marnels ha ido descubriéndose y se sigue descubriendo. Es una persona que tiene un gran talento y también una gran humildad, una persona muy sensible, como todo artista. Y yo le voy a pedir a ella que un poquito nos hable de la muestra que se inaugura este jueves. Así que la invitación es, en el Museo de Artes Plásticas, este jueves primero de junio a las 19 horas para inaugurar esta muestra y después los esperamos de martes a sábado durante todo el mes de junio de 10 a 16 horas allí por el Museo de Artes. Y bueno, los quería invitar a esta exposición llamada Razones y Sentimientos, debido a que un artista visual muy conocido que se llama Óscar la Roca, se refiere a que mi obra está entre lo cerebral y lo expresivo. Y de ahí el nombre de la exposición, Razones y Sentimientos. Bueno, allí se van a encontrar con variadas técnicas. A mí me gusta incursionar en muchas técnicas. Entonces se van a encontrar con dibujos, con collage, con fotos. Allí van a estar las fotos de personas entrañables y muy queridas como son Circe, Circe Maya, Ariel, Ariel Ferreira, el querido Gustavo Alamón, mi profesor y que siempre es un placer homenajearlo, al cual le hice una fotografía que la técnica se llama Mosaico, en el que incluye pequeñas fotografías de sus obras chiquititas, que de lejos no se aprecian, pero si nos acercamos se observan. O sea que de lejos es un retrato, pero que se acercan ven las pinturas del chiquitas. También va a estar en fotografía el proyecto Gloriaaldo, conocido por muchos como el Pichón Méndez, nuestro mítico arquero, que marcó todo en una época en Tacuarembó, una persona muy querida. Después también se van a encontrar con pinturas de diferentes estilos, con también con esculturas, algunas esculturas que yo recién empecé a incursionar en el espacio. Y las esculturas son una serie llamada los sueños y están ambientadas, o sea, están entonces en un contexto en diferentes sueños. Sueños de otoño, sueños del futuro, del pasado, cartas, en fin, están ambientadas en diferentes estructuras. Y después también se van a encontrar con una serie de siete cuadros que es de Carlos Escayola, Sus mujeres y su legado, que está en realidad inspirado en el libro de Nelson Ferreira, en una frase del libro de Nelson Ferreira, ópera fugitiva, que trata sobre este tema. De manera que para mí es un placer que me acompañen, que me den su devolución, su opinión, porque nosotros siempre decimos que una obra sólo está completa con la mirada del espectador. Así que los espero a todos. Muchísimas gracias.